Si te has dado cuenta, en el juego de Roll the Lovecraft, un personaje son los escritores y tienen cualidades de investigador. ¿Por qué? Y es algo importante de lo que vamos a hablar en este video. Si tú eres un escritor y quieres realmente escribir fantasía, quieres escribir ciencia ficción, realismo, realismo mágico, lo que tú quieras escribir, ¿qué va a pasar? Y es un error muy común en muchos, es me lo voy a sacar de mi imaginación y terminas con una historia que tal vez sea buena, pero poco creíble. Y si esta no es creíble, pierdes la atención del público. Porque recuerda, una cosa es realidad y otra es credibilidad. Pero bueno, vamos al punto. ¿Qué quiero decir con esto? Lo importante para un escritor es documentarse. Ok, yo quiero hablar de la Inglaterra del siglo XVI y mezclarlo con steampunk. Órale, lo puedo hacer, pero tengo que situarme en la época y estudiar qué eventos históricos pasaban en esa época. Cómo era la sociedad, qué elementos puedo atribuir para mi historia y con eso irlo identificando. Ah, quiero hablar de la vida del campo y del campesino. Ah, bueno, mi abuelo es campesino, entonces puedo ir a hablar con él y decirle, oye abuelo, ¿cómo era tu vida? Y grabar esa entrevista. Recuerda pedir consentimiento. Y con esa entrevista ya tengo las bases para poder recrear ese ambiente. Ok, no quiero salir de casa. Tenemos, por suerte, Google. Tenemos, por suerte, cualquier dispositivo. Así que usa Google Street y estudia esa calle y ya vas viendo, ah, bueno, Londres, tal vez yo no puedo viajar a Londres, pero puedo darle un paseo virtual por Google Street. Y ya con eso puedo decir, ah, bueno, puedo mezclar Londres y voy a mezclar San Francisco y voy a mezclar la ciudad de Tokio y voy a mezclar las tres culturas, lo que necesito para mi historia. No digo que sea un copia y carga, un copia y pega de tu investigación, pero esa investigación te va a dar parámetros y te va a dar ideas de lo que realmente ocurre cultural y socialmente en lo que tú quieres dar tu historia. Estos puntos son importantes porque cuando tengas conocimiento de cómo funciona una cultura, una sociedad, un lugar, una época o incluso la física, entonces con eso tú ya puedes escribir una historia que la gente sienta creíble, que diga, esto sí puede pasar, esto sí yo lo siento real, aunque no sea una realidad. Entonces te invito a que realices investigación. Y recuerda, la investigación no solamente va a ser de escritorio, hace investigación de campo, literalmente. Vete a un campo o a un bosque para ver cómo se siente estar allí, cómo es estar en la noche. Obviamente, con seguridad, no te invito a que te vayas a meter a un bosque o un campo ajeno y te pongas en riesgo. Pero sí, ve, hay lugares para camping donde puedes explorar estas experiencias, tomar notas y ver cómo las puedes aplicar a tu historia. Un ejemplo claro es de Stephen King, incluso en la historia de Mystery, él refiere que hacía investigación. Así que, bueno, si este video te ha sido de utilidad, recuerda, déjame comentarios con tus dudas. Recuerda darle like a mis videos y compartirlos. No olvides seguirme en mis redes sociales, eso también me ayuda muchísimo. Así que, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chau.